Dentro de poco sonará ya la trompeta Y los redimidos ahí seremos transformados Con nuestro Padre al cielo nos iremos Para gozarnos en las bodas del Cordero Valdrá la pena todo el tiempo que luchamos Dentro de poco seremos coronados Y aunque en lo poco tú y yo le seamos fiel En lo mucho seremos recompensados Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Ya falta poco Ya falta poco Ya nos vienen a llevar Ya falta poco Ya la mesa está servida En las bodas del Cordero Donde nos vamos a gozar Dentro de poco sonará ya la trompeta Y los redimidos ahí seremos transformados Con nuestro Padre al cielo nos iremos Para gozarnos en las bodas del Cordero Valdrá la pena todo el tiempo que luchamos Dentro de poco seremos coronados Y aunque en lo poco tú y yo le seamos fiel En lo mucho seremos recompensados Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona Ya falta poco Ya falta poco Ya nos vienen a llevar Ya falta poco Ya la mesa está servida En las bodas del Cordero Donde nos vamos a gozar Donde nos vamos a gozar ¡Aplausos! Gracias por ver el video.